¿Saben? Una de las cosas que más disfruto en la vida es la música, y en esta ocasión quiero hablar de cuatro canciones muy interesantes, dos de Juan Gabriel y dos del trío Los Panchos. Pues bien, empecemos con el gran éxito de Juan Gabriel titulado No Tengo Dinero, pero con la peculiaridad de que está en japonés. No Tengo Dinero Que acabamos de escuchar y Me He Quedado Solo, de la cual escucharemos un fragmento. Desafortunadamente, Juan Ga no tuvo el éxito que se esperaba, y estas canciones quedaron como una simple curiosidad. Por otro lado, el trío Los Panchos también tiene un disco, aunque no totalmente en japonés, pues mezcla español y japonés. Una de las canciones que más me gusta es Estoy Llorando, o Boku a Naichichi, que es el título original de la canción. Aquí un fragmento de esa canción. La segunda canción de este trío es Kiroi Sakurambo, que vendría a significar Cereza Amarilla. Y pues en esta canción, los Panchos no cantan en japonés, sino que tienen un acompañamiento de voces femeninas, y la canción es la siguiente. Y como dato final, una canción muy buena que interpretaron junto al trío femenino, Tricats, fuera titulada Se Llama Fujiyama, y con esa canción nos despedimos. En la descripción del video les dejo los enlaces para que escuchen las canciones si así lo desean. Esto es todo, nos vemos. ¡Gracias!